Entrevistamos al alcalde de la Villa de Santa Brígida y le preguntamos ¿Cómo valora que los equipos del Villa estén en las categorías más importantes del deporte español? La valoración para el alcalde y para el municipio de Santa Brígida es muy positiva. Evidentemente es importante a nivel de promoción externa, turística, el que el nombre de Santa Brígida suene día tras día, semana tras semana, gracias al Villa de Santa Brígida y su presencia en la segunda división B y en la tercera división. Por tanto, desde ese punto de vista es fundamental el que el club siga adelante y yo como alcalde y concejal de deporte le doy todo mi apoyo.